Cuba de tu música ven que te quiero cantar de corazón así la historia de mis narices rumba son y guau aguanto todo mezclado pa que lo bailes tu mira hay que no bailar en la habana candidato pa rumbear en la cadencia represento mis accesos toda la mezcla no lo pierdas bro latinoamericano de la habana te lo mando con sabor mejor aprenderás que en la rumba esta la esencia que mi guau guau aguanto es sabroso y tiene buena mezcla a mi vieja y linda habana un sentimiento de manana todo eso representa Cuba orichas on the round de la habana Cuba mi música Cuba eh tu música pa la gente mi zona pa mi santos especulando en el micro escucha como dice maiconico la música cubana vale mucho chico mi flanque estilo mira viene de la habana baba vas y bouge ton cul sur le but écoute ça j'prêche pour ma chapelle paname j'représente gars mais refais de la habana j'rape c'est mon dada maiconico chico soy loco siempre flow j'représente la salsa le soleil de Cuba j'oublie Paris la pluie son ciel gris et tout ça j'rêve de belle nana sur la plage de gros Havana pas vaner sous les poignées a fumé j'représente ça Cuba olita son delante de la Havana Cuba c'est mon dada